¡Dale, primo! ¡Dale, primo! ¡Dale, primo! ¡Qué bueno, chaval! Se le ven ahí en el fútbol Se le ven ahí en el pateo, le ponlo Y si estoy feliz Y si estoy feliz Que te tengo a ti Llego hasta la luna Si un beso me das ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno, chaval! ¡W Suiteby ¡Qué bueno, chavar! ¡Visas! ¡Qué bueno, chaval! La de M&M, por favor, a tu mensaje Y no puede lo que tú crees Si me desbolares por desconocer Por favor, a tu mensaje Y si tú me dices que te tengo a ti Si me ves volar, si me ves volar, si me ves volar, si me ves volar. Si me ves volar, si me ves volar.